Hola y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Vero y hoy les traigo un video super 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 cool hoy estoy muy emocionada pero también un poco nerviosa porque como ven estoy hoy en la cocina y voy a tratar de cocinar, pero que voy a tratar de cocinar, voy a intentar de hacer unos cupcakes a mi me fascinan los cupcakes, me encantan, siempre me los como pero nunca he hecho unos cupcakes y quise saber como se hace porque lo quiero hacer, también se que son un poco dificiles porque con la parte de arriba pero lo quiero intentar y quise hacer un video de esto y pues sin hablar mas vamos a comenzar bueno, yo tengo las cosas ahí, les voy a traer acá para que les puedan ver y pues tengo que entonces leerme la receta bien bueno me acabo de leer la receta, bueno los primeros pasos y pues ya les voy a decir todo lo que voy a necesitar, pero bueno lo voy a intentar, osea ya no lo se así 100% ok, ya tengo que ahora pesar todo esto y pues acá les he dicho 175 gramos de margarina lo vamos a intentar ahora con esto chau chau Gracias por ver el video. Bueno, ya tengo lo suficiente y ahora vamos al siguiente paso. Ok, 250 gramos de azúcar. Ok, el siguiente paso es revolver esto hasta que esté bien cremoso. Me imagino que como una crema. Pues vamos. Ok. 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 No sé si es suficiente, o sea, se ve cremosa, pero no sé. O sea, creo que es suficiente, creo que es suficiente, porque se veía muy cromosa, pero no sé. A ver, vieron ustedes. Se ve bien, ¿no? Bueno, me estuve leyendo la receta y me estaba un poco confundiendo, o sea, me estaba un poco confundiendo, porque dice que después ponerle los huevos. Ok, hasta ahí bien. Pero entonces que le agregue siempre un poquito de harina y de leche. ¿Pero cuánto? ¿Cuánto sé? ¿Cuánto sé? Oh, ok, lo voy a primero pesar y luego lo meto así un poco. Ups, ups, ok, así lo voy a hacer. Necesito tres huevos. Ok. ¿El primer huevo? Bien. Ok. Ok. Y pon todo. Vamos a seguir. Espero que no se vea muy, muy así, no sé, no tan cremoso. Mi harina. Leche, milch. Ahí dice 250 gramos, 50 gramos de harina y pues te voy a poner aquí. Agregarle un poco de harina. Me imagino que es así para darme un momento eso y echarle, porque si no va a ser un caos, así que lo voy a hacer así. Bueno, estamos usando 250 mililitros leche. Para los cupcakes y igual 250 gramos, gramos de harina. Hasta ahora está muy bien, ¿no? Bueno, ahora le tengo que echar polvo de hornear, un paquetito y de vainilla, pues una cucharadita. Me había olvidado que le tengo que echar un paquetito de polvo de hornear. Acá tengo el paquetito. Ahora también necesito vainilla y una cucharadita. Imagínense que no lo hubiera sacado. Concentración, concentración. cuando estuve pescando este papelito me di cuenta que necesita unos minutos más de darle vuelta espero que fue suficiente ok, se ve bastante bien, un poquito más y entonces al horno no sé cuántos van a salir pero voy a tocar ahí nueve por si acaso si me queda todavía entonces tengo ahí bueno aquí dice la receta que deben de estar en 180 grados ahí adentro y que deben de estar como a los 25 minutos hasta 30 minutos ahí adentro bueno ahora voy a comenzar a hacer la crema, espero que va a ser más fácil que los cupcakes he metido el resto de la masa en cupcakes ahí, se están transformando los cupcakes porque no iba a perdiciar esa masa ahí y pues mientras tanto voy a trabajar con las que ya están hechas y pues sí, vamos a comenzar nos necesito ahora 250 gramos de mantequilla y igual 250 gramos de azúcar glas y ahora otra vez gente, acabo de leer la receta y me di cuenta que hice todo al revés y fue todo equivocado porque en la receta dice acá dice primero bate sola la mantequilla y después cuando esté bien cremosa échale el azúcar glas ¿qué hice yo? agregué los dos al mismo tiempo y se estaba batiendo ahí pero lo arruiné ni siquiera la esto puede ser ni siquiera la crema se nota que en los cupcakes que yo tengo hasta ahora aquí le falta un poco de arena porque está gente esto va a salir tan mal imagínense a ver cómo salió todo esto mira, no se ve tan mal pero no sé qué opinar de esto bueno, aquí dice que le tengo que agregar un poquito de vainilla y una pizca de sal esto va a ser un desastre no, esto ya es un desastre bueno, ahí dice que le tengo que agregar dos cucharadas de leche y después diez minutos de batirlo bueno, ya pasó el tiempo los diez minutos y pues ahora voy a meter la crema aquí y voy a decorar ok, no soy la mejor cocinera pero sí se ve un poquito a lo mejor como una flor bueno, esto es una gran evidencia que no puedo cocinar no soy muy buena en esto pero, o sea no sé qué decir de esta cosa o sea, miren qué raro está o sea, eso ya no sé si le puedo decir cupcake pero lo voy a mejorar con un bueno a ver qué tal normalmente cuando uno tiene un cupcake bueno así uno lo mete así pero como está saliendo ahí súper raro no sé cómo ponerlo así o así ahí está el techito que nos faltaba de todo esto bueno, este fue el video de hoy como yo intento de cocinarlo espero que les haya gustado o sea, esto fue muy raro y muy espontáneo pero, bueno pues, suscríbanse a este canal para no perderse ningún video como este y además es fácil y gratis y aquí hay mucha diversión como se puede ver y pues apoyen este video con un like y nos vemos en un próximo video ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias.